Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Project Magitech Vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar Nos pide ahora nuestro nombre de personaje, vemos que el juego está en chino Así que vamos a ver si lo habíamos jugado Y ahí está cargado Parece que tiene que hacer una actualización de unos 300 megas así que nos toca esperar un poquito Bien, he acabado ya de actualizarse Vamos a ir saltando con las conversaciones Y comenzamos En etapa 1 de 2 Veamos a nuestro personaje, seleccionamos donde queremos ponerlo En este caso pues no nos dejan más que esa posición Veamos ahí para atacar y las habilidades Ahí seleccionamos donde quiero atacar, en este caso es que está en la primera fila Y tenemos que deberíamos de cliquear justo cuando se lo pone en verde solamente para realizar más daño HP menos 1 Vemos ahí la vida de cada uno Habilidad Y me pasé Está fuera igualmente Ya solo se nos queda aquí un oponente Aquí vemos los turnos, vemos a quien le tengo que pegar Otra vez la habilidad Miga, si le damos justo en el verde Vemos como hace Dos golpes Etapa 2 de 2 Un poco sencillo Vemos que tiene aquí la habilidad especialista La marcamos Ok Y me pasé Menos 20 minutos Fuera Y con eso supongo que completamos el tutorial de batalla Saltamos en la conversación Si Si, me he saltado que está todo en chino Menú Vamos a la taberna Y aquí podemos invocar A ver a qué personaje te nos toca No tenemos botón de skip Cada vez que invoquemos alguno Parece que nos vamos a tener que comer el vídeo Un super rare Otra vez al minú Bueno, seguramente este preferido Nos toca a todos el mismo Y aquí tenemos la formación Vemos que podemos llevar hasta 3 Tenemos para crear un montón de formaciones Esta parece Healer Bueno, 3 o 4 Son 3 aquí Y este supongo que sea el principal Dice que elijamos a 1 Este ya mismo Regresamos otra vez al menú ¿Qué nos quieren ahora? Ahora aquí Ahí vamos a modo campaña Dungeon 1, 2 Hooking Entramos, saltamos Conversacioncillas Y comienza la batalla Etapa 1, 2 Tú para aquí alante Primera posición Tienes que tener cuidado con la trampita esta La pistola La yo la voy a abrir en el medio Y el del martillo también para aquí alante En esta posición mejor Ahí estamos Vale, vamos ya con esta habilidad Ok Y me pasé Estar más atentos Igualmente ya se lo ha cargado Estapa 2 de 2 Dos enemigos Otra vez tu habilidad Vemos como también le pasa el daño para el de atrás Ok No paro de pasarme Supongo que tendremos que acostumbrarnos A la ruedita esa Tú, a ver que hace esta habilidad Parece que es a sí mismo No me interesa aquí lo que me da las habilidades de daño Ponla ahí Ah, muy pronto Vale, falta con cachito No le ha bajado casi nada de vida Vemos que ya el primero es tanque Luego tu, tu rolé Vemos que este es un rolé en esos 4 Vamos a ver que ha pasado 26 fuera de vida El mejor que tenemos por el momento es la pistolera Pensaba que era una healer por el iconito del avatar Pero vemos que es una pistolera Y hace bastante daño Comparado con nosotros el que más daño hace Menos 16 de vida Ya está fuera Misión completada Vale, nuevo nivel Un par de objetos Cristalcillos Por dentro los agorrimos para que son Y para la siguiente Parece que ya hemos cometido aquí el tutorial Ya nos dejáis un poco nuestro aire Elegimos aquí a 1 El primero ya mismamente Tapa 1 de 2 Posición Vente de pastelado Que aquí tienes la cajita molestándote Si, ahí está bien A ver si puedo atacar Vale, puedo atacar al de atrás Vale, vamos a dejarlo ahí Como siempre me paso Pero se lo ha cargado de otro 60 de daño que le ha hecho Estos son los que no hacen mucho daño 34 Bueno, le ha bajado a la mitad Ese fue bien Menos mal 90 daño que le ha hecho Ese sí que le zurro guay Veamos si le damos bien Hace una burrada más de daño Y ahí tenemos al boss Usame la habilidad sobre el boss Porque pruebas bien Y casi 62 Casi, casi No, ahora de aquí Eso es Muy tarde Qué pena Lo bueno es que le bajo allá a los 3 Justo ahí Qué mal Podría haberse los cargado ya todos Y ahora le toca aquí a los rivales Están atacando al tanque Está aguantando guay 51 Uy, qué poco me gustó eso Golpecillo normal Acaba con ellos Vale, el golpe normal Nos sale aquí La ruletilla esta Ya solamente quedan dos Los dos básicos Y con la habilidad del amigo Aquí debería de llegar Porque esto debería de estar Ya todo limpio Pues todavía no Todavía no Aquí No, la cajita no A ver Ya está No, ahora sí Inición completada Ha subido dos niveles Van por encima Sube el personaje principal También de nivel Y unas puentes cosillas Que hemos sacado ahí Más bien monedas Fuera la conversación No sé si en la principal Podemos hacer algo Menú Casita Por aquí nada Y invocar Creo que no nos va a dar Para nada Vemos ahí lo que tenemos 5100 Cero gemillas Creo que tenemos Estos también Nos pediría uno Un super super rare ¿Qué más lo ha dicho? Aquí estamos En la principal A ver qué tenemos Reclámame lo todo Conectando Conectando Ahora sí Tenemos ahí 1500 Información Vale Aquí tenemos Todos los anuncios Y con suerte Ahora sí podemos Invocar alguno Aquí tenemos Uno de estos De 10 A ver A ver Que nos viene Aquí Venga Pásame los a todos Rápido Si no no acabamos más Muchos rares Un super rare Ya damos aquí Rare 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 Super rare Super rare Super rare Vemos ahí los nuevos Otro más Nos gustaría 2500 Porque si no nos da Siguiente opción De 10 Pro de 10 Magitech Deberíamos hacer El de aquí A ver si se apura El videocillo Vemos ahí los sujetos Todos estos extraños Que por lo menos Tampoco sabemos Para qué son Y para atrás Y del último No tenemos Ninguno Menú Personajetes Vemos ahí los que tenemos Super rare Super rare 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 Super rare Por ejemplo La pistolera Si entramos por aquí Podemos usar Un objeto de estos Dice que podemos Poner hasta 20 Y subiría A nivel 18 Vemos ahí Ahora la mina Debería de zurrar Guay Dale Dale Para atrás Segunda opción No sé para qué será Habría que ir probando De una Una Para que Que es Que es Cada una De ellas Aquí venimos Al modo Campaña Casita Ya vemos Todo lo que tenemos Amistades Por aquí La principal Cierto Que más Que más Bueno Vamos a ver La segunda opción Esto es para lo mismo Nivel 18 No me dices Nada nuevo Otro tipo De mejor aquí Pero no tenemos Ninguno de los Materiales Que nos piden Vamos a dar Regresate Vale Es que teóricamente Tendríamos que ir aquí A la primera Ahí está Vale Te di yo mal Antes entonces Y aquí ponemos Al siguiente personaje Los dos son los que tenemos La formación Nos recomiendan Este de aquí Tenemos a estos dos Estos tres Super rares Vamos a poner este Entonces 53 de poder ataque 49 Y 57 Vale Se retiene El poder ataque Si vamos a dejar ese De momento Vamos para atrás Y ahora si Nos vamos a la batalla Nos toca la 1-4 Saltame esto Si Recibamos Y Seleccionamos Y hidramos Dos enemigos Etapa 1-1 Esta debería de ser rápido El amígito Este 20 Por aquí Y la mía Esta debería de Zulor Más que guay Voy a operar De atrás Como siempre Pasándome 380 De daño Han bajado Una cachota Importante Menos mal Que he subido De nivel Acaba con el primero Muy pronto Estos ya tienen Bastante más vida Normal que es solamente Una etapa Y me pase Y a ver el amigo ¿Qué sabes hacer? Como siempre Me paso Bueno Pegó bien 82 de daño El amigo Que tenemos que hacer Para ir Por un poquito De daño También como es normal Es el tanque Se tiene un montón De vida Porque le hemos dado Un montón De nivel Cargate Y al de atrás Trofecillo Echar un golpe Normal Venga Y acaba Ya por 84 Fuera Realmente Vemos que la vida No compensa Salvo que tengamos A 3 en esa fila No compensa Para dar un golpe normal Si nos vamos a Pusear En pegar Solamente a 1 Eso Mira Sube de nivel Del 1 al 4 Ya del tirón Que no está nada mal Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales